Buenos días, acá estamos en el Museo del Viejo Preso Patagónico La Trochita y donde vas a poder ver distintos objetos que revalorizan la historia de nuestro tren. Tenemos imágenes, tenemos distintos elementos que se han utilizado a lo largo de tantos años que tenemos en La Trochita en nuestro pueblo. Nosotros tenemos horarios de 8 de la mañana a 13, estamos en baja temporada, eso es lo que tenemos por ahora. Después en el verano se van a ampliar, pero bueno, ellos ya, la parte de turismo de La Trochita van a informar los nuevos horarios. Gracias. 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 Gracias.